Muy buenas noches mis queridos amigos televidentes, como están ustedes en cualquier parte del mundo que se encuentren desde aquí, desde la ciudad de la ceiba, les saluda Raúl Fiallos, Ferman, el Chiquerao, no se olviden de mirar todos los sábados por canal 45 desde la ciudad de la ceiba para el mundo, sábados con Chiquerao, you got it, take it away Muy bien Muy buenas noches